Y seguimos con gusto Otro año más que se va, todo ha quedado en el ayer Un tiempo que no volverá, hay mucho que agradecer Navidad ha pasado ya, la alegría debe continuar Que en tu corazón siempre esté, paz y la felicidad Descarce en Acapoche, revelación de Cristo Otro año más que se va, todo ha quedado en el ayer Un tiempo que no volverá, hay mucho que agradecer Navidad ha pasado ya, la alegría debe continuar Que en tu corazón siempre esté, paz y la felicidad Gracias Jesús, gracias te doy Por lo que por mí hiciste, este año que se va Gracias Jesús, gracias te doy Este año nuevo de tu lado No me pienso separar Oye Rubén Por lo que por mí hiciste, este año que se va Gracias Jesús, gracias te doy Este año nuevo de tu lado No me pienso separar No me pienso separar ¡Gracias!